Ok, señores y señoras, hoy sí estamos después de dos horas de suspenso y creo que han tenido tiempo para usar la calculadora y sacar la puntuación por ustedes mismos y si no, les vamos a dar a conocer La pareja número uno Chistín y la Diabla La pareja número dos Armando y Joana Con nueve puntos Nueve puntos Treinta y cinco Armando y Joana Se imponen A la otra pareja Con una puntuación de En la Diabla y Chistín Una puntuación de Nada más y nada menos que Y por ende campeones De este gran concurso de baile La pareja de La Diabla y Chistín Con una puntuación de nueve puntos setenta y cinco Nueve puntos setenta y cinco Nueve puntos setenta y cinco Nueve puntos siete y cinco Contra nueve Contra nueve treinta y cinco Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año nuevo ¡Gracias! 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 No, pero se valen porque ahorita la Diabla es el Diabla, la Diabla es el Diabla. No, pero 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 no. Por favor, entrevince aquí a los ganadores y perdedores, yo voy a poner premios. Era con las monas, no con gilo. Bueno, chicos, ya ven que fue una mega celebración. ¡Guau! ¡Fuela! ¡La Diabla y Chismín fueron los ganadores! ¡Y la Plaga lo sigue celebrando! ¡Sí, por supuesto, la Johanna y el Chaparro también llegaron a la final! ¡Eso! ¡Qué chivo! Armando, ¿cómo te sentís de haber llegado vos a la final? Bueno, al principio no teníamos esperanza en Bopa, pero ya luego que vimos los avances... De eso se trata, fíjate. Fíjate que ni yo mismo me tenía fe. Porque en la ronda pasada, obviamente, o bien soy el segundo, o bien soy el tercero. Por ahí ya se me caja, o el primero. Pero de ahí no pasaba, ¿eh? Primera vez que llegó hasta la final. No sé por qué, pero... Por la llevada, por la llevada. ¡Sí, por la llevada! ¡Ella llegó por mí! Pero lo que más me sorprende a mí y ahora es que... Corta, ¿qué fue lo que te dieron? ¿Qué cogiste? ¿Por dónde me preguntan eso? Ajá, porque... O sea, si me preguntan a mí, yo jamás, pero jamás en mi vida te había visto aquí con esa actitud. Una historia de visto así como ahora. ¡Ay, la mamá! ¡Es la pareja que llevaba! ¡No, no, no! ¿Sabes qué es lo que fue? Ajá. Yo nunca había participado en algo así. Ajá. Es que he estado molesta del pie y siempre no podía participar. ¿No te estaba en el pie? ¡No pasaba algo! Ajá, siempre pasaba algo y ahora... ¡Piáuchele! Y más que quedamos también, que yo siempre, a mí siempre me dan nervios. Y cuando es de música, de canto y todo eso, a mí me dan nervios. Pero ahora... Y siempre están diciendo, ¡Ay, yo no sé cómo voy a hacer! ¡Qué no sé qué! Y ahora ya estás completita, nada de quebrada ni lastimada y... En la mano, sí. Sí, va a ser... Pero es que... ¡Pero es que se me sorprende! ¡Pero es que se me sorprende! Ay... Pero me sorprende. ¡Pero me sorprende! ¡Ni Pai! ¡Ni la Deisy! ¡Ni la Alejandra! ¡Ni yo! ¡Ni Sugar! ¡Ni Camarón! ¡Ni la Nayeli! ¡Ni la Odanti! Pero la Johanna y Armando, es cierto, y Nihilo que es profesional en el baile. ¿Qué ando? Pero fíjate que me llevan, que así andan todos los días, miran. Yo voy a tomar mucha café. Mi energía es electricizada. Y ahora con esta chica, con esta chica hermosa, díganos señorita, ¿cómo se ve? La verdad es que me siento orgulloso, orgullosa, me siento muy consecutiva, pero la vez pasada no pude lograr mi objetivo, mi carrera como profesionalista de baile. Pero, ¿sabes que hoy se enamoró? Es que ahora encontraste quien te sirvió a la hora de ganar. Y vamos a seguirnos preparándonos para los baños, porque primeramente Dios, los abren puertas, vamos a bailar, un poco, a bailar. Vamos a bailar. Ay, no hay tu sentimiento, no ves. Ay, pues sí, gracias. Beso, beso de consuelo. Ya se lo dio Nihilo. Y se lo había dado. Es cierto, tío, llegaste a la pedra. Ay, 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 ay. Pero ahorita, así como ganaste este consenso, señorita, no me digas que siempre vas a seguir con la carrera de bailarina. La verdad que ya son siete años preparándome para estos grandes eventos. Y preparándonos para estos grandes eventos que la verdad que es muy importante para nosotros. Los vamos a destacar cada día, cada día de ver. Sí, se nota mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a los jueces que vienen de otros países. He decidido crear mi propia academia con este galo. ¿De qué? Y vamos a mejorar cada día más. Y este galo, se lo regalo. ¿A quién se lo dedica? A mi mamá, a mi hermano, a mi papá, que me están viendo. A su novia, digo, a su novio. A mi novio, que es Tochi. Pero de modo. Y él. También a todos esos chéveres. A Octavio. A Octavio de sí. A Octavio. Muchas gracias. También a los suscriptores que lo acaban también viendo. Sí, es cierto. Gracias, Paquita. Gracias por tomarte el tiempo de venir. Muchas gracias. A los chepitos. A los chepitos. A los chepitos. ¡Besos! 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 ¿Decirle la frase que ella ve? Decirle. Directo al grano. No, pero tamaño 8. ¡Chistín! Ajá, cuéntenos, Chistín. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Chistín, cuéntenos. ¿Cómo te sentí, o sea, en esta noche? De haber ganado un concurso en el Salvador 4K por primera vez. No, la verdad no sé qué sentir. Me siento confundido, primero que nada. No sé, yo creo que la pregunta no es para ella, sino para mí, ¿qué hago yo aquí, vea? Sí, de colado, pero no. También, ¿qué hice yo? Sí, tú primeramente. Y la primera vez que lo hago, nunca había vencido ese miedo de bailar, aunque sí me gusta mucho, vea. O sea, que no bailás en otros lados, así como lo hiciste ahora. Solo como un... ¡Ah, no! No sé qué. No sé qué, no lo puedo expresar, pero es muy diferente a actuar con cara puntada a no actuar así. Porque yo puntado, me suelto. Así es, prego. Está bien, Chistín, ¿eh? Ajá, síganos contando de su trayectoria. No, no sé, no sé. Gracias, gracias. Nunca pensé en ganar, llegar hasta aquí. Por mí, mamá. Le agradezco a mi pareja, creo que fue la mejor pareja que me fue con el mercado. En un momento un jurado habló de eso, de la química. Yo más creo en la alquimia. Y entre nosotros hubo alquimia. Tuvimos que dar algo para poder obtener algo. ¡Quiere llorar! 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 ¡Qué valido! ¡Quiere llorar también llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! No, y fíjate que no, también es bien cierto eso. Bueno, ustedes me conocen como Chistín y como Chistín soy... Soy una persona totalmente diferente a quien ustedes están viendo ahorita, pero creo que dejar la energía de todos ustedes aportó a que soltara un poco de esa locura que hay dentro de mí. Y al final de cuentas, como te digo, muchas gracias, Paquita, por haber venido y gracias a su familia también, gracias. Gracias por haber venido. Nos queremos mucho, 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 mucho. Gracias por haber venido y gracias a su familia. ¡Sí! Entonces, no tengo más que decir gracias por aguantarme, por darme una pareja indicada para bailar. Perfecto. Y laja la pareja perfecta que estuvo dispuesto a todo a cada momento y le puso garra, pasión, empeño, lo disfrutó junto conmigo. Así como creo que todos lo disfrutamos cada vez que pasamos a bailar y cada pieza de baile que vimos está bien. Todo es bonito, pero ya era la voz como la... ¡Ya! ¡Ya me imagino cómo estará! ¡Ya me imagino! ¡Ya me imagino! Pero bien, chicos, la verdad es que ahora ha sido... ¡Ah! Ya está ahí en los premiaciones, ¿no? ¡Sí, es cierto! ¡Vaya con un camarón! ¡Vaya! ¡Pasemos a lo importante! ¡Ah! ¡Sí! ¡Así! ¡Así hicimos todos los videos conmigo! ¡Ajá! ¡Muquita menos uno, eh! ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Pero me llame la bocina! ¡Mañana! ¡Se imagina la gran bullaquice! ¡Ay no! ¡No, los gritos! ¡Vamos, chicos! ¡Mañana, mañana, imagina si voy a amanecer a fónico y estoy con micrófono! Y si no fuera micrófono, yo sí, sí, ya me... ¡Ya se me voy! 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 ¡No, no, no! ¡La gritazón siempre, siempre, siempre! ¡Ale está joven, po! ¡Mira, su pelo se ha gastado bastante! ¡No, no creo! ¡Yo creo que... ¡Cómo digo Jesús! ¡Perdón a Dios! ¡Porque no sabe lo que dice! así que ahora sí no ya estamos en las últimas bueno bueno me refería a pululo ok la chichi pero la cámara así es que son paraditas disculpen ok la pareja que se acaba de otorgar el segundo lugar y un premio de 75 dólares gracias a nicolás vamos a llamar hasta acá al gran segundo lugar armando y yo y el gran primerísimo lugar el gran primerísimo lugar con una puntuación final de 9.75 quizá la más alta de la noche es los ganadores de 125 dólares y son para nada más y nada menos que la diabla y chiste aquí le entrego uno otro para usted una para usted otra para usted otro para usted y otra para usted y para que no se peleen me quedo yo con los cinco bueno ahí está entonces bueno entonces se llevan también las felicitaciones de toda la plaga de los jueces y del público de suscriptores en general muchísimas felicidades por haber puesto lo mejor de sí para darnos mucha diversión y gracias también los suscriptores que enviaron así es gracias a nicolás 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 ok entonces hasta acá llegamos con esta competición de baile el salvador 4k 2022 ahora sigue viento barra porque no nos voy a hacer a barrer si que viento barra si que viento barra si que viento barra tanto que me empunde tanto que me empunde ah es cierto verdad es cierto hay que barrer los cuetes los que tiraron cuetes los que reventaron cuetes barren los cuetes los que reventaron vejiga barren vejiga es una marca muy especial es muy bonita muy bonita bueno entonces hasta acá llegamos esperamos que les haya gustado también a los suscriptores esta ronda de bailes nos vemos en la próxima que sería en el año dos mil veintitrés si dios nos lo permite así que nos vemos hasta la próxima bailarines un anuncio muy importante para todos los suscriptores de familia 4k si les gustas con videos por favor sigan comentando y compartiendo para más personas por favor ayudanos a que nuestro canal siga creciendo gracias yo creí que no 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 lo más importante que se suscriban no lo dijo y por supuesto un dato muy importante de parte del salón 4k suscríbanse a nuestro canal gracias y todos los estudios de la plaga de salón 4k por favor y en la próxima y y y y y y y